Es una instancia bien importante en la medida que se procura fomentar la participación de los parlamentos en particular en el examen periódico universal, en el informe que presentamos los estados regularmente ante el Consejo de Derechos Humanos y de paso yo creo que vale la pena reforzar también la presentación de informes ante los organismos de los tratados en general. Es de alguna manera ir asumiendo paulatinamente que los informes que hacemos los estados a los organismos internacionales de derechos humanos son informes de estado y no informes solo de los poderes ejecutivos. Creo que es una excelente instancia para compartir experiencias y de alguna manera motivar esta coordinación que la considero absolutamente necesaria. Nuestra experiencia en materia de presentación de informes tanto al EPO como a los organismos de tratados ha sido muy buena, estamos al día en la presentación de informes, tal vez nuestra debilidad ha sido justamente que no hemos podido lograr en el ámbito doméstico la participación efectiva de todos los poderes del estado. O sea que efectivamente el informe refleje la posición del estado como un todo y no únicamente agencias especializadas en el trabajo de derechos humanos. Yo creo que ahí tenemos buenas prácticas para aportar pero también mucho para aprender de las experiencias de otros estados. El Parlamento Uruguayo en materia de elaboración de informes y de presentación de informes cumple un rol fundamental en el aporte de información. Yo creo que eso es justamente lo que habría que reforzar. O sea no solo en el aporte de información sino en la propia presentación del informe ante los organismos, la participación efectiva de los parlamentarios allí. Y además a posteriori de la presentación de los informes ante los comités, yo creo que es fundamental generar la institucionalidad adecuada para hacer el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que emanan de los organismos tratados. Porque muchísimas de esas observaciones tienen que ver con actualización legislativa, tienen que decir compatibilización o armonización de la legislación local, de la legislación doméstica con las normas internacionales de derechos humanos. Pero además los parlamentos son el foro democrático por excelencia, ese es el espacio de liberación de las políticas públicas. Luego aquellas observaciones y recomendaciones que recogemos en los órganos de los tratados, así como la elaboración de las políticas deben tener en los parlamentos ese foro de deliberación, ese ámbito de deliberación que nos parece fundamental para la construcción de democracias deliberativas.